¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo. Feliz sábado a todos, espero que estéis muy bien, espero que estéis descansados, felices, contentos, alegres. Hoy se viene un día bastante guay, ¿de acuerdo? Hoy vamos a jugar en directo a Papers, Please. Sí, me habéis dicho un montón de gente que el juego es maravilloso, que es una obra de arte, que es espectacular, que me va a encantar, en fin, me lleváis diciendo semanas que lo juegue y hoy lo vamos a hacer en mi canal de Twitch. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. La primera, me apetece, ¿de acuerdo? Me apetece mucho jugarlo y hacerlo con vosotros, para que me ayudéis y me echáis un cable, porque seguramente tenga algunas cosillas en las que podamos interactuar. Y segundo y razón más importante, y es que a partir de hoy, 14 de mayo de 2022, mi canal de Twitch deja de ser un canal de League of Legends y se convierte en un canal de juegos indies. A partir de hoy, todos los días que me vengáis a stream, todos los días voy a estar jugando indies, pero la mayoría de días quiero estar jugando juegos indies y juegos retro, ¿vale? Lo prometí en mi vídeo de Patreon y se va a hacer a partir de hoy. Twitch.tv.herier, está en la descripción, es un stream de juegos indies. Hoy vamos a empezar por Paper Please, vamos a hacer un stream ampliable. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar con cuatro horas de directo. Estas cuatro horas se pueden ir ampliando de forma infinita a medida que se suscriba la gente, que regalen bits, donaciones, que se hagan mecenas en Patreon. Cualquiera de estas opciones amplía el directo de forma infinita, ¿vale? Por lo cual, seguramente no hace tiempo a pasarnos Paper Please y luego echarnos un par de runes de Rogue Legacy, del Slate Spire, algunas runes del Isaac. Tengo por ahí el Jump King que me lo he comprado. En fin, me he comprado un montón de juegos. Tengo un montón de juegos, ¿vale? Que he comprado esos días con los descuentos de Team 17 y creo que también estuvo Devolver en descuento en Steam. Y he pillado varios juegos que están bastante guapos. Así que nada, a partir de hoy, todos los días en streams, aquí se juegan a indies, ¿vale? A tomar por culo el LOL ya. A tomar por el culo el LOL. Se juegan indies. Y ese contenido de Twitch, quiero intentar llevarlo a YouTube. No sé cómo lo voy a hacer, editando un poquito, cortes. No tengo mucho tiempo para editar. Haré cortes y poco más, ¿vale? Sobre todo si nos pasamos a algún juego completo, traerlo al canal. Y eso sería maravilloso, porque la gente que me vea en YouTube y diga, eh, voy a ver qué está haciendo en Twitch, a ver qué está jugando. Y vean, estoy jugando indies. Maravilloso. Esa es la identidad que quiero buscar. Es el objetivo, es el camino. Además, es lo que me hace a mí feliz. Lo comenté en un vídeo hace bastante tiempo, sobre una reflexión del canal y de mi vida y demás. Y lo comenté en el vídeo de Patreon que subí la semana pasada. Que quiero buscar una identidad. Y la identidad es seguir la senda de los juegos indies, ¿vale? Así que nada, estáis más que bienvenidos hoy. Tenéis el enlace en la descripción. No sé si subiré más vídeos hoy. Dejaré este únicamente como llamada a la acción, de que la gente venga a Twitch si quiere. Y eso, tenéis todo el enlace en la descripción. De Patreon, de Twitch, mis enlaces en las redes sociales, todo, ¿vale? Y os digo, vamos a empezar por Paper Please. Luego seguramente juguemos al Rock Legacy. Quizá una run del Isaac. Slay the Spire. No sé, quizá el Jump King. Me animo, nunca lo he jugado, ¿vale? Y puede estar bastante bien. Algún tipo de reto o algo. Y nada, tengo muchísimos juegos. Tengo como 800 juegos en la biblioteca de Steam. Muchos pendientes. Y quizá, pues, me ayudéis a decidir, ¿vale? Puede estar bastante güey. Poco más. Ya os digo, también me gustaría jugar a juegos retro. Quiero jugar al Final 9 con el Moguri Mod, que está muy guapo. Y el Parasitive 2. Quizá el Dinocrisis 2. Juegos de mi época, tío. Juegos de cuando tenía yo 15 años, 13 años. Y me gustaría rejugar a día de hoy, ¿vale? Pero nunca me he animado porque, joder, yo qué sé. Así que nada, que me alargo mucho y que llevamos 4 minutos. Lo siento, mucho texto. Eso. Señora, deme los papeles. Enlace en la descripción. Estamos ya mismo en directo. Vente, pásate a saludar si quiera. Aunque sea, estés ahí. Hables con el chat. Vamos a estar ahí hablando. Bastante guay. Voy a estar leyendo a todos. Y recordad que es un stream ampliable, ¿vale? Como si estamos 12, 20 horas, 30. Me da igual. Las horas que no podemos terminar hoy, las continuamos mañana. Y así, cada día, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, etcétera. Hasta cumplir las horas que ampliemos. Que no sé cuántas serán. Nada. Un besito. Se vienen cambios, ¿vale? Se vienen cositas. Tenéis abajo enlace de Patreon si os interesa. Ya he puesto en Patreon, por cierto, el vídeo que vamos a hacer para el canal. El día 21 de mayo de este mes. El próximo sábado. El vídeo editado. El vídeo top. Que han elegido los mecenas. También he puesto el sorteo. El juego que se va a sortear este mes va a ser We Were Here Forever, que lo subí hace un par de días. Es un juego multijugador para los mecenas de Patreon. Y nada, si estáis interesados, enlace en la descripción. El Twitch lo tenéis también. Estamos en directo. Pasad a saludar. Y ya está. Me cayó la puta boca. Un besito. Chao. No, chao no. Hasta ahora. No, chao no.